Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien, muchas gracias. Quería hacerte unas preguntas, ¿cómo conociste a Rakdharma? A través de internet. A través de internet, muy bien. ¿Y qué pensaste al principio de Rakdharma? Me inspiró confianza porque aquí está teniendo un problema todas las cosas. Es mejor. ¿Mejor que en el spa, por ejemplo? Claro, porque en el spa no sé quién pueda atenderlo. Perfecto, ¿y cuál fue el resultado de tu problema de caída de caída? Muy bueno. Desde hace algunos meses estoy viviendo aquí. Al principio la caída era abundante. Pero ahorita ya es mínimo, creo que ya estaba en problema. Ah, muy bien. Muchísimas gracias por tu recomendación. Ok.